Papo que esto sigue, 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 sigue El sol sobre mi cama, hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú, entre britnis, noches diamantes De este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado a ver que lo nuestro fue Fábula de un pobre tono que siempre te amó Y que sus cuentas nunca las cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con el amanecer Y que hasta el ruendo Y que hasta el ruido Tampoco que esto sigue Tampoco que esto sigue, sigue, sigue Siga, sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue